Y vamos a hablar un poco de la salud de Antonio Gazaya, uno de los capocómicos más importantes que ha dado la República Argentina y que por estas horas está viviendo momentos realmente complejos. Quien fue a visitarlo fue Carlos Perciavale, quien trabajó con él durante muchas décadas, se conocen desde muy jóvenes. ¿Eran amigos ellos? Eran muy amigos. Ah, mirá vos. Muy amigos, de hecho, hicieron toda la carrera de arte dramático juntos. Y después hicieron muchos trabajos. Ellos fueron un poco los fundadores del famoso Café Concert, que no existía en Argentina y que cuando eran apenas dos estudiantes de arte dramático, contaba Gazaya en alguna entrevista, se aburrían mucho en la facultad. Pobre profesor, porque te digo que deben haber hecho chistes 24-7. Olvídate, olvídate. Deben haber sido un pibe de 18, 19 años, imagínate. Deben haber sido tremendos. Con una inquietud intelectual enorme, aparte. Gigante. Han sido dos de los grandes humoristas de la Argentina. Y Gazaya decía que él nunca pensó ser humorista. Él pensaba que iba a ser un gran artista dramático, pero en las horas que se aburrían en la facultad, agarraban piezas muy dramáticas y sin cambiarle el texto, la interpretaban de una manera distinta, lo que hacía que todo el mundo se riera carcajadas. Eso terminó en varios sótanos y café concert de la década de los 70, fines de los 60, principios de los 70. Y así fueron creciendo como grandes humoristas y, sobre todo, Antonio Gazaya fue un éxito detrás del otro. Antonio Gazaya no tiene fracasos, ni en televisión, ni en cine, ni tampoco en el teatro. Fue un hombre absolutamente exitoso. Carlos Perciabal está radicado en Uruguay, vive en Uruguay ya desde hace muchos años y también está grande. Los dos tienen 83 años y lo fue a visitar hace dos días de esto. Lo fue a visitar en el hospital donde él está internado. Tuvo varias veces la intención de ir a visitarlo. Lo que pasa es que los médicos van viendo cómo es el estado de salud de Antonio Gazaya para que se vayan repartiendo las visitas entre familia, algunos amigos, entre los cuales está Marcelo Polino, que es el que más lo visita y más nos da información sobre la salud de Antonio Gazaya. Los dos coincidieron. Su estado no es bueno, el deterioro es enorme y en los últimos días ya prácticamente no reconoce absolutamente a nadie. Polino dijo, ni siquiera se acuerda que él fue actor, ya no recuerda muchas cosas. También está muy mayor, ¿no? Es muy mayor él. No recuerdo la edad. 83. 83 años. Polino de hecho ha tenido una frase muy fuerte diciendo, una de las mentes más brillantes en el mundo del espectáculo argentino, verlo en este estado es muy complejo y muy difícil. La familia también está permanentemente a su lado, pero ya no reconoce absolutamente a nadie. Este para mí es uno de los momentos más fuertes en la historia de Gazaya, el momento que se saca la peluca y después de esto no volvió a actuar nunca más. Dio un par de entrevistas, pero después de esto no hubo más actuación. En esa participación con Susana, digamos, que se lo ve con los ojos llenos de lágrimas. Se emocionó mucho porque estuvo casi 20 años con Susana haciendo la abuela o mamá Cora, como la quieran llamar, y en esa oportunidad era el último programa de Susana, el último del ciclo de ese año, y Gazaya creo que casi de manera premonitoria se despide, creo yo, de los escenarios, sacándose la peluca de mamá Cora. Tal vez lo sabía sin saberlo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque fue su última aparición artística en público, pero bueno, lamentablemente la salió de Gazaya muy complicada, ya no reconoce absolutamente a nadie, no recuerda ni siquiera fragmentos de su vida, lo cual hace que lo lamentemos profundamente, pero bueno, es un poco el destino, ¿no? Es un poco a donde vamos todos. Así está la salud de Antonio Gazaya hoy por hoy.